Un promedio de 15 a 20 niños quemados recibe al mes el Hospital Victoria Mota de Ginotega. De esta cifra, el 90% son menores de dos años, siendo una de las más altas estadísticas del país. Debido a las quemaduras, algunos pequeños quedan con secuelas, las cuales son corregidas con cirugías. Tenemos la sinequia, las cicatrices hipertróficas, los queloides que deforman muchas veces la carita de los niños. Cuando usted va a ver la zona axilar, sobre todo, que se adhiere al tórax, entonces los niños no pueden elevar el brazo. En la mayoría de los casos, los pequeños se han quemado con sustancias líquidas hirviendo. Esto se debe a que en esta zona del país se construyen los fogones en el suelo, quedando al acceso de los niños, por lo que se recomienda construirlos con más altura. En temporada de frío, que más la gente hace uso del café, es cuando más se elevan estos casos de quemados, sobre todo en niños. El médico agregó que si un niño resulta con quemaduras, los padres deben acudir al hospital y aplicar solo agua en el área afectada, a fin de evitar infecciones. Le echan café, rocían de café a la zona quemada, el área quemada del niño, y eso promueve infección. Algunos le ponen pasta de dientes, otros le ponen fomento de lodo con hojas de mango, por ejemplo. Actualmente, el hospital Victoria Mota se encuentra en proceso de mejoramiento de su infraestructura, por lo que se construyó un área de aislado para pacientes con quemaduras en más del 10% del cuerpo. También cuentan con una atención psicológica y de fisioterapia para los pequeños. Con imágenes de Sergio López, Tania Sirias, TV Noticias.